que mi gente esto es un black un mini blog como tú le quieras llamar me acabo de despertar son las 6 am de la mañana esto es un martes conmigo así que quédense para que vean todo lo que hago un martes miren qué fe estoy y y y y y y y y y Ahora me voy a cepillar Y esto más como que Bueno señor, ya yo me bañé Ahora voy a cambiar Ya estoy cambiando Y ahora me voy a Con las zapas Voy a poner las zapatas Ya está bien Mi papá se fue a trabajar Dejó la comida lista Solamente falta preparar mi desayuno Y mi hermano se está bañando Y preparar el de él O él va a preparar el de él Estoy preparando Mi desayuno Me gusta tener la mano muy grande Este es mi desayuno de hoy Un pan integral Con un huevo herido Y ya Ya me saca mi comida Que no me voy a calentar Arrozito Un aguillo Ustedes lo ven mucho ahí Pero eso es un chinchín Vamos a ver Miren Miren por donde está Y la cantina por ahí arriba Y la carne Miren ahí Carnita de res Vamos a ver si te lo ven acá Es mejor que sí Vamos a ver si te lo ven acá Vamos a ver si te lo ven acá Vamos a ver si te lo ven acá Y listo Ya Así se va mi luchera Falta el pote de agua Y ya Es multo Hay que prender al pote Ya Bien Lean now y nada ya estoy lista ya son las 7 y 35 estoy esperando la hora para irme me voy a las 7 y 40 y hablo morita cuando yo llegué gente y son las 4 y 12 y ya yo llegué de la escuela me voy a bañar lista para ir para el curso de inglés en mi outfit aquí una dica y un teacher porque voy para el gimnasio después de aquí que es ando como loca buscando un collar y y no lo encuentro ya entró a otra tienda son las 5.50 perdón y a las 6 yo tengo curso de inglés señores ya yo salí del curso y ahora voy a entrar al gimnasio voy a hacer el gimnasio aquí mismo mi gente y está procurando poder esa máquina porque viene mucha gente son las 7 y media de la noche y 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 que v y ahí Ahora estoy en el Olé, que vine a comprar algo para la cena de la casa, porque no hay nada. ¡Hola! De nuevo yo aquí. Estoy caminando para mi casa. Hace frío, está tarde y la calle está sola. Sola, sola. Esa es mi vida. Esto es lo que hago todos los martes y jueves. ¡Hey, gente! Ya son las 11 y 5 de la noche. Ya yo me bañé, cené, estoy en casa. Ya lo que queda es dormir. Así despido este video. Ya pueden ver todo lo que hago en mi vida. Que lo que con que lo que. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a mi canal, dale like y comenta. Recuerda que yo soy la de la vibra. ¡Chau! 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 ¡Chau!